hola 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 bienvenidos al programa en vivo el unboxing de los viernes y con ustedes Bernardo Méndez hola hola que tal como están soy Bernardo Méndez y el día de hoy es viernes de unboxing recuerden que estamos en vivo todos los viernes más o menos entre 8 y 8 y media de la noche más menos y les vamos a presentar lo mejor de los juguetes los coleccionables tenemos muchos saludos y pues hoy vamos a tener el estreno de dos nuevas secciones una sección y otra sección pues el día de hoy está conmigo Luz, saluda Luz hola chicos que ella va a hacer el unboxing de Bella Bella y más Bella Bella y Bella de Hasbro, Disney Princesas y Mattel de todas las tipos de Bella son las que vamos a hacer el unboxing el día de hoy Luz lo va a hacer en la segunda parte de este programa en la primera parte vamos a tener cosas del recuerdo para todos ustedes y alguien nos había pedido algo de Godzilla y este saludos aquí tenemos a Doro para mandar saludos tenemos un montón de cosas del baúl de los recuerdos saque un pequeño baúl y traigo un montón de cosas para hacer la primera parte y después al final en la tercera sección de este programa pues vamos a jugar con juegos totalmente en vivo este vamos a hacer un unboxing de videojuegos para todos ustedes y así que estén pendientes porque esto está por comenzar el viernes de juegos, juguetes y coleccionables y... ¿dónde quedó? ¡Bienvenidos! ¡Acá está! muy bien pues el día de hoy vamos a mandar saludos este es el espacio de los saludos y tenemos que saludar a Jair Hurtado hola Jair ¿cómo estás? ¡Georgia Rico! ¡Aquí estamos! ¡Matador Alienígena! ¡Hola Matador! ¿Cómo estás? este... ¡Que mapa 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 mapa! ¡Exdross! ¡XYYT! ¡Aquí estamos! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! María Luisa Favila ¡Hola! María Luisa ¿cómo estás? Este... Juan Mendoza no se vea ¡Ya estamos en vivo! ¡Salúdame! ¡Hola Matador! ¡Isai Cortés! ¡Hola! ¡Rodrigo Soto Ríos! ¡Salúdenme! ¡Please! ¡Hola Rodrigo! ¡Marcelo Galvez! ¡Hola! ¡Paco Michel! ¡Hola! ¡Leon Craft! ¡Hola de nuevo! ¡Julio Cabrera! ¡Yo quiero participar! ¿En qué quieres participar Julio? ¡También no decimos en qué! ¡Ah! ¡Es cierto! Tenemos que decir el ganador de el Mutations de Donatello de Spin Master este... lo vamos a regalar en un ratito este... Rodrigo Juárez digan quién ganó el Comedy Transformers eso lo dijimos hace dos programas Rodrigo te recomendamos verlo pero ya se terminó de hecho la... 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 o sea debiste haberlo visto ver quién ganó y si ganaste este... ya pasaron dos semanas o sea que ya no... esa... esa promoción ya terminó vamos a regalar más porque tenemos más cómics de Transformers y de otras cosas para todos ustedes exclusivos de Comic Con Jorge Armando Narciso ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola Perú! Un saludo a... mi esposo Iván y a mi hijo Tadeo de Cintia de Román ¡Hola Tadeo! ¡Hola! Este... ¿Cómo están? Eh... Paco Michel y... Anarchy SW36 aquí estamos estamos empezando justamente Gaby SW ¡Hola! ¡Hola Gaby! Sonia Auténtica Pérez ¡Hola! Un saludo al hijo de Sonia Daniel ¡Hola Daniel! ¿Cómo estás? Y eso fue la parte de YouTube ahora estamos en Facebook porque estamos en vivo totalmente tanto en Facebook como en YouTube eso está bien bonito este... Rodrigo Guzmán Peña ¡Saludos desde... Rodolfo! ¡Ah! ¡Rodolfo! ¡Desde Chile! ¡Hola Rodolfo! ¿Cómo estás? Saludos a todos los amigos de por allá de Chile César Cabrera ¡Hola amigo! ¡Los saludo a mi esposa! ¡Ah! Ok Ahí está Eh... ¿De dónde? ¡Ya me perdí! ¡Ahí está! Eh... ¡Saluda a mi esposa! ¡Un saludo a la esposa de César! ¡Un saludo a la esposa de César! ¡Un saludo a la esposa de César! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Leonardo Estrada! ¡Llamas! ¡Hola desde Michoacán! ¡Saludos a Michoacán! ¡Qué padre que nos están viendo de tantos lados! ¡Eso está bien bonito! Este... ¡Rodolfo! ¡El mejor programa! ¡Muchas gracias! Eh... César Gutiérrez ¡Hola! ¿Cuándo es Calestric? ¡Ah! ¡Buenísimo! Pero está muy chiquito el lugar como para hacer algo de Calestric en los viernes Pero si conseguimos un Calestric lo haremos en los programas de los domingos o entresemana Pendiente porque de aquí a fin de año seguramente hacemos algo Este... ¡Elías Zúñiga! ¡Saludos a Puebla! ¡Saludos a Puebla! ¡Saludos a Santa María La Rivera! ¡A Eduardo Arredondo! ¡Hola Eduardo! Este... ¡Ugo Aguilar! ¡Saludos! Y esto se está yendo en muchos saludos este... ¡Pepe Lepu! ¡Aluuuu! 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 ¡Yanel Badi! ¡Saludos a Tijuana! ¡Saludos a Tijuana! ¡Mándame saludos! ¡Ozie Neviz! ¡Hola! ¡Ozie! ¡Rosalinda Rivas! ¡Rosalinda Rivas de Chihuahua! ¡Saludos a Chihuahua! ¡Qué padre que nos están viendo en tantos lados! Eh... La verdad es que nos pone muy contento ¡Saludos a Hugo Aguilar! ¿Cómo estás? Y a todo mundo ¡Alberto Ríos! ¡Macho Carp! ¡Ángel Emanuel! ¡Omar! ¡Emanuel Romero! ¡Liam Chavarría! ¡Que nos están viendo! ¡Saludos a la familia Romero! ¡Hola familia Romero! ¡Un saludo! ¿Cómo nos están viendo? ¡Saludos Argentina! ¡Saludos! ¡Gracias por vernos! ¡Algón Garrido! ¡Y de este lado de Yurtuf! ¡Este Marcelino! ¡Saludos a la familia Fátima Laredo de Durango! ¡A Gasper Rivero! ¡Saludos! ¡Y pues bueno! ¡Este... ¡Un saludo a la mamá de Paco Michel! ¡A Delia! ¡Hola Delia! ¿Cómo estás? ¡Gracias por seguir viéndonos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Un saludo al esposo de Janel! ¡A Huitzol! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Gracias por vernos! ¡Janel Mielmares! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a la siguiente sección! ¡Ahorita regresamos a seguir mandando saludos! ¡Así que no se desesperen! ¡Porque la idea es que para cuando las personas que lo vean de fuera! ¡Que no les tocó saludos! ¡Pues bueno! ¡Pueden adelantar los saludos! ¡Vamos con el unboxing! ¡Y vamos! ¡De hecho les habíamos prometido! ¡Desde el capítulo anterior! ¡Que! ¡Vamos a traer unos Godzilla! ¡Goshila! ¡No me cago Godzilla! ¡Acá hay otro Godzilla! ¡Acá hay otro Godzilla! ¡Acá hay otro Godzilla! ¡Acá hay otro Godzilla! ¡Y acá hay otro Godzilla! ¡Euuu! ¡Y aquí está el carro de Godzilla! ¡Mira que bonito! ¡Muy bien! Estos Godzilla... Se los voy a enseñar a ver si están aquí bien en cámara Estos Godzilla tienen el movimiento nada más de los brazos Y son bootlegs ¿Qué es un bootleg? O sea, son copias ¡Ah no! También mueven las piernas Las piernas y los brazos son copias chinas Que venden en los mercados Y en lugares donde no venden cosas originales Y de hecho encontramos Dos, cuatro, cinco Godzilla En el centro del Distrito Federal Que es donde estamos en la Ciudad de México Y estos Godzilla son copias Obviamente de un original Que los originales no han llegado a México en forma oficial No hay nadie de Toei o de Toho Que traiga estos Godzilla oficialmente Pero pues alguien los trae de China Y pues los vende a precios módicos El Mechagotsila no se le mueven las piernas Pero si los brazos Y prácticamente como pueden ver Es el mismo Godzilla No más que está pintado de otro color Y no importa que esté pintado de muchos colores Es la onda Godzilla es la onda Y este es el Godzilla clásico De hecho es casi casi el primer molde de Godzilla Que no sé si se acuerdan de los Shogun Warriors Este fue como el primer acercamiento que tuvo Godzilla En este lado del charco Que eran así grandotes, 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 grandotes Y este estaba más sin llegar Inclusive junto con los Shogun Warriors, Godzilla Y otros personajes de Japón Que los compró este creo que Mattel Realmente no me acuerdo Mucho Y este Pues bueno Era como este y se acaba la lengua Más o menos No, este está un poquito mejor Pero bueno Vamos a Entonces llega Godzilla Y se enfrenta contra Mechagotsila Y entonces le hace el fuego Y entonces sale el otro Godzilla Y entonces le pega Y entonces ya sale volando Y entonces empieza a destruir Japón Entonces que decide hacer Japón ¡Oh! Mazinger ¡Listo! Y entonces sale Mazinger Z Y pero este como es bootleg también Entonces no avienta los puños ni nada Pero ¡Puño atómico! Y entonces le pega Godzilla Pero Godzilla Saca a su compañero Godzilla Y entonces están los dos Godzilla Y entonces salen los terceros Y dicen ¡Oh! Mazinger Y entonces es este Rayos Láser Y entonces echa a primer Godzilla Y entonces salen los dos demás Godzilla Y entonces este Godzilla Se le ataca ¡Fa! Y entonces el otro le pega ¡Fa! Y entonces agarran Y se comen al Pilder ¡Fa! Porque no tiene Pilder Entonces se lo comen ¡Fa! Y entonces le pegan ¡Fa! Los dos Godzilla ¡Fa! Muy bien Este fue el momento de juego Y este Sigamos este Con los saludos ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Daniel! Nevoluz Delgado Yo soy Daniel Mi mamá es Sinia Hola mamá Daniel ¿Cómo están? Oigan celebramos Muy bien Muchas gracias ¡Sexdross! Saludos a mi hija Melanie ¡Hola Melanie! Saludos Te mando saludos Tu papá Tomás Y yo también Bernardo Méndez ¡Hola! Saludos desde Chile El mejor canal de coleccionistas Muchas gracias Neohop Este pues Tratamos de hacer Pues de todo De todo tipo de programas De juguetes y coleccionables Para ustedes Este Suban figuras de Steven Universe Deja que encontremos algunas Y las traeremos aquí O en otra de las secciones De estos programas Un saludo a Germán León Hola Germán ¿Cómo estás? Saludos a mi papá Desde Puebla A Elías Zúñiga Fernando Quijano Mándame un saludo A Santiago A Santiago Quijano Hola ¿Cómo estás? Santiago Luis Antonio Cortés Saludos Hola Luis Antonio Jack Skellington ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Jesús Chávez Salúdame por favor Hola Jesús Eh Samuel Reyes Hola Y los siguientes saludos Son cortesía de Animal Eh Saludos a Javier García Blah 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 Eh Isai Chucha Hola Yael Berti Saludos al esposo Blah 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 Y bueno este Saludos a Edgar López Aquí está el paulo Desde Campeche Jajaja Muy bien Iván Román Qué bueno que regresaste Y Qué bueno que estas aquí El día de hoy tenemos Este Eh Como sección El baúl de los recuerdos Tenemos varias cosas Que les enseñamos Y Pues Para los que son retros Porque hay cosas nuevas Y cosas viejas Como el doro que tenemos aquí Y tenemos un unboxing bien padre De que nos mandan nuestros amigos de papo De animales que están increíbles Que son como de museo Pero bueno eh Les voy a enseñar ahorita Este es un estuche de Para lápices Que se vendió en A mediados de los ochentas Cuando salió la película De los cazafantasmas La primer película De los cazafantasmas Y Este Que venían Este estuche Era básicamente El estuche común y corriente Que podías encontrar En las papelerías Y afuera de las escuelas Porque afuera de las escuelas Vendían muchas de las coleccionables Que nosotros comprábamos Muy bien Entonces vamos a abrirlo Y trae Cha 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 Su regla de Los cazafantasmas Vienen a salvar al mundo Turururu turu Turururu Y de este lado Pues este La tabla es de multiplicar Y de división Para que hicieras trampa En los exámenes Cuando estás en la primaria Porque así es como hacíamos trampa O era nuestro acordeón Pero luego el maestro decía No pueden usar reglas No pueden usarlas Entonces pues ya Adiós trampa ¿Verdad? Pero bueno Este También tiene El sacapuntas De los cazafantasmas Cazafantasmas Turururu Turururu Y falta la goma y el lápiz Que pues esos ya no los tenemos Porque este Pues Se usaron Eh Murieron ambos dos Pero bueno Este es este El estuche que había En esas épocas En el El año del Mediados de los ochentas Aquí se me hizo 84 Pero había llegado a México Por ahí del 85 86 Tal vez Y Pues bueno Este es parte del Baúl de los recuerdos Que tenemos Para todos ustedes Eh Dice Martín Martínez ¿Cuándo presumirán sus colecciones personales? Bueno en este momento Estamos presumiendo nuestras colecciones personales Pero Si quieres verlas de todo el equipo Hasta que termine Juegos 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 y Coleccionables El último programa Va a ser de nuestras colecciones El último último programa Vamos a enseñar Nuestras colecciones De todos nosotros Es una promesa Pero bueno En estos días Este los viernes Se enseñamos Algunas de nuestras colecciones Como esta Algo más De los recuerdos Y que les vamos a hacer Un unboxing Es el rompecabezas De figuras espaciales Que vendían afuera de las escuelas La cual era Pues este Muy 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 padres Porque Eh Pues venían robots Y era la época De los transformers Y recién había terminado Star Wars Y este Todavía Tundercats empezaba a salir Y demás Y estaban saliendo Estos este Robots Que podían transformarse Entonces pues este Vamos a hacer El unboxing Y Ahí está Esta es la La cajita Y viene Incompleto Que loco Y estaba cerrado Bien incompleto Este Que tiene su Su ala Y entonces Lo mueves Y aquí está la forma del robot Entonces le quitabas Las alas Y las ponías Acá Mira aquí está la otra ala Le ponías la otra ala Y se transformaba En un robot Eh Super padre Entonces decías Oh se transforma ahora En cohete Entonces le soltabas Cha 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 Y lo ponías No de este lado Cha 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 Y acá por acá Cha 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 Y Ahí estaba Se convertía En avión Y después en robot Así de fácil Y este que Este si está incompleto Es un carro Y es Transformate Entonces le quitabas Las partes de atrás Lo volteabas Lo ponías enfrente Uno Ponías el frente dos Sacabas el brazo Y se lo ponías Más abajo Y tenías Tu robot Transformer Y era la onda Cuando salías de la escuela Este Y comprabas Esto porque Estaban muy 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 baratos Entonces casi cada que salías O cada semana Te comprabas uno Porque eh Mágicamente siempre perdías Los brazos O los o las piernas O algo Entonces ah me voy a comprar otro Este Guardabas este Lo que te daban para lunch Y este A la salida de la escuela En mi caso yo me compraba Estos muñequitos Y estos me gustaban mucho De hecho había como Cinco modelos de estos Donde había que Que quitarlos Y Y aparte son bien cotizados Actualmente Yo abriéndolo Y haciéndole unboxing De estos Este Entonces ya lo Ya los ibas armando Los robots Y había como Como cuatro o cinco modelos De este robot Y me gustaban mucho Pero Muchísimo Tenía mi legión de robots Y trataba de tener Dos o tres De cada uno Ya cuando se me rompía uno Pues este Pues Compraba otro Para que vean Este robot es más o menos De los que Pues salían En las películas De ciencia ficción Y fantasía Que había En los cincuenta Finales de los cincuenta Sesentas Y este Tiene movimiento Obviamente en los brazos Y pues este Nada más Entonces tiene su mochila Y todo Es la onda Es muy padre Esto salió Del baúl de los recuerdos De juegos Juegos Juegues y coleccionables Que les quería enseñar A todos ustedes Y Este Seguimos con los Saludos Eh Eh Vamos a dar jemmy álvarez hola una reunión muy bien muy bien jeremy este el más cerca que no se ven bien si es que a ver si por acá por acá vamos a acercar los tres a ver a ver a ver ahí están ahí están vamos a poner donde anda este anda por acá para facebook para youtube la verdad es que son la onda rompecabezas espaciales estos si estás en la ciudad de méxico todavía los encuentras en el muham el museo del juguete antiguo de méxico en su sección de tienda ahí los están vendiendo y están pues la verdad es que están sensacionales y es un gran recuerdo dice alberto garza muy cierto yo tuve uno de esos y se isaid yo también tuve una creo que también tuve uno de esos sergio sergio villarrutia saludo hola sergio eric ramírez ya salúdame aquí estamos eric hola este emanuel ríos yo tuve un voltron que salió en una bolsita de esas saludos al frutzi saludos al frutzi soy benardo méndez pero todos saludos al frutzi saludos al frutzi este colecciones de star wars y como cual bueno aquí tenemos nuestro imperio pilot este de cualquiera si nosotros le enseñamos ahí tenemos algunas cosas estamos esperando que lleguen black series yo creo que de rock one para este pues hacer los unboxings aquí no estaría padrísimo de la nueva película de star wars yo tengo la nave dice enrique pues es la verdad es que es una maravilla estará maria luisa familia saludos hola maria luisa luis arena saludos hola emanuel hernández hola un saludo de san cristobo de las casas chiapas saludos a chiapas snyder roballo hola juicio coleccional saludos desde medellín colombia saluda a mi esposa milena hola milena y a nuestro hijo jenic hola jenic cómo estás qué bueno que nos están viendo muchísimas muchísimas gracias por estar aquí en vivo con nosotros y saludos a jason contreras que está llegando y en morales hola ian un saludo a jenny álvarez hola jenny valen castillo cosas de pokemon a ver si salen el babón de los recuerdos y este saludos desde dallas texas san hernández hola cómo estás cómo va tu colección está padrísima todas las cosas que tienes este qué más del babón de los recuerdos dos cositas más para irnos con la sección de niñas para todas las mujeres que andan por aquí este para hacer un boxing de las de las bellas porque vean la diferencia entre una edición hasbro esta es una edición disney store versus disney collector contra una hasbro contra una disney store contra una mattel en un momento vamos a hacer el unboxing de estas muchachas y tenemos que regalar al rato el donatello que alguien se ganó de hecho este hay algo que salió en el baú de los recuerdos y si nos siguen en instagram este subimos la foto de esto que es el la mesif en la una de las primeras convenciones no fue la primera pero fue una de las primeras convenciones más grandes que hubo en méxico y en el distrito federal en la ciudad de méxico la mesif es este la la manejaba estaba editorial vid que era así como la onda en esa época y empezaba había cosas de películas y demás se competía contra la con que según yo sólo hubo dos o tres ediciones no más pero bueno esta es la guía del 11 y 12 de noviembre del año de mil novecientos noventa y cinco iba pues vamos a abrirlo no vamos a hacer el unboxing de este o el cómic de los simpson no se lo pierdan próximamente la mesif tendremos la oportunidad de conocer personalmente a los creadores que están aquí muchas gracias por primera vez en nuestro país grupo editorial vid y fan fiction han reunido a los grandes genios de la del increíble mundo de la ciencia ficción y la fantasía en esta espectacular convención mesif 95 y aquí está el logo de rock 101 rock rock 101 era una de las estaciones de radio este que sólo ponía rock donde la mayoría de pues muchos de la generación descubrieron grupos muy importantes este del de rock progresivo de rock moderno de rock este de todo tipo en rock 101 hasta que pues ahorita ya no existe esta esta su versión en internet ya no es lo mismo pero bueno está la pueden buscar y cinemark este era el gato de cinemark este cuando llegó cinemark a méxico este era su mascota y tenía una canción muy padre este del gato de cinemark que antes de ver la película nos chotamos siempre la canción del gato de cinemark y seguimos a simov y la ciencia ficción y vienen este tres personas que van a hablar de eso y aquí están los invitados héctor chavarría jorge cubría h pascal y sus currículums de las personas bueno de este lado esto ya lo vimos y abrimos esto y aquí está el grupo editorial vid este nace en 1995 como fue una de las primeras editoriales blablabla ya no existe editorial vid pero bueno fue una de las editoriales más importantes en méxico y en américa latina porque presentaba pues todo lo de dc cómics sobre todo el meme pingin y este y varias cosas pues trajeron un poco de manga pero edición cómic y después manga al final que no terminó en algunos casos pero bueno aquí están las compañías de cine que estuvieron aquí aquí está el mapa de lo que había y aquí está las actividades y el directorio bueno pues esto se los quería enseñar es una de esas cosas del recuerdo que tocó en el año de 1995 y este pues espero que les haya gustado un montón de cosas tenemos una caja llena de recuerdos que lo iremos a mover poco a poco tendrás colecciones de huevos kinder sí de hecho en programas anteriores eric ramírez hacemos un boxing de huevos kinder y de otros tipos de huevos para presentarles ahorita aquí tenemos aquí a jeshi de este es de grebón creo y tenemos los de toy story los de dragon ball z de otras compañías que no son kinder pero hemos hecho varios quiere una camiseta de su canal cómo la puedo conseguir soy de chile ojalá pronto podamos mandar porque sale bien caro mandar las cosas a otro país no se imaginan lo caro que es pero este veremos cómo hacemos en un futuro no muy lejano jeremy alvarez yo tuve toda la colección de memín pinguín este sensacional y sigue saliendo memín pinguín al día de hoy gameplay tora bella hola hola yo tengo el gozila a dor y dicen daniel eduardo héctor qué opinas de la película de los cuatro fantásticos cuál película los cuatro fantásticos la original de los 80 la que se enlató pero que salió aquí en 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 vídeo es muy mala la que siguió después con jessica alba pues jessica alba está muy bien y la que siguió después pues este mejor ni hablemos de ella porque si le hubieran llamado de otro nombre hubiera sido sensacional pero como los cuatro fantásticos no más no tiene muchos detalles y vea no diremos mucho más muy bien y pues vamos a la siguiente sección de juegos juguetes y coleccionables donde luz que está aquí con nosotros y nos va a apoyar con la sección de niñas adelante luz hola hola chicos justamente festejando que ahorita estamos en el 25 aniversario de el estreno mundial de esta hermosa película que es la bella y la bestia tengo aquí estas hermosas hermosas niñas estas hermosas bellas ok y como bien lo comentaba bernardo vamos a tener las cuatro ediciones que por así decirlo ahorita están o estuvieron que es la última bella que salió de mattel esta es de disney collector la encuentran actualmente en liverpool la primera edición de disney hasbro de las princesas de bella y esta es una edición 2014 no me equivoco 2013 de disney store de la bella y la bestia de bella entonces vamos a chequear vamos a revisar qué tan bonitas están estas muñecas están basadas en una de las películas que hizo un parteaguas en la animación aunque ustedes no lo crean la bella y la bestia se estrenó miren aquí está el precio está estaba marcado en 299 en liverpool hacia la bella y la bestia se estrenó en el año de 1991 y fue la primera película animada nominada a un oscar en aquel entonces todavía no había la categoría de mejor película animada entonces entró como mejor película o sea fue nominada como una de las mejores películas para un oscar lamentablemente no ganó ese año le tocó perder contra el silencio de los inocentes excelente película pero este sí ganó como mejor banda sonora y mejor canción original que realmente todos los que somos fans escuchamos esa canción y nos ponemos a bailar es hermosa vamos a ver lo que han hecho ahorita que fue un relajo cambiar de este matel a hasbro es una historia que tal vez ya la vieron y algún día contaremos pero lo que sí es cierto es que bella es uno de los personajes más icónicos que hay está padre vamos a ver qué traen de diferentes estas cuatro hermosas niñas algunas más bien todas las pueden conseguir algunas de una forma más fácil que otras porque la que es de disney store la trajimos de importación esa no la venden de canal oficial en méxico su presentación oficial es este disney collector solamente en liverpool no hay otra forma que la encuentre y las otras matel todavía en algunas jugueterías se encuentra en las últimas ediciones de princesas de todas las princesas todavía hay no todas en todos porque ya se están acabando y si realmente son coleccionistas de la que quieran vale la pena que la vayan la busquen porque es la última ahorita les voy a decir no es mi favorita la de mater no la verdad es que no pero simplemente por decir es la última que salió y esto sí hay que reconocer la caja más bonita es la de disney store la que tiene más detalle y la caja está a mi gusto más bella es esta disney store al igual que ya matel están haciendo las cajas de tal forma que no las tengas que romper esto que quiere decir si tú la quieres abrir como ahorita nosotros y después regresar a la caja tienes muchas posibilidades de hacerlo porque viene ensamblada de tal forma que no se rompa ok entonces ahorita vamos a sacarlas para que las puedan podamos ver todos a gusto porque son hermosas todas entonces vamos a ver a ver si ya se deja esta traen unos sellos que de repente ya no se ven pero es muy fácil de sacar porque como verán nada más se van sacando los las pestañitas esta la tiene por adelante vamos a abrirla por aquí igual en estos días ya yo voy a estar haciendo los unboxing de niña si quieren ver algún personaje algo específico deje en sus comentarios y así vamos viendo que podamos traer que hay y demás vale empezamos con la de materia hay algo que no me gusta de las muñecas que quien haya tenido muñecas de cualquier tipo se dará cuenta es que las pegan de la cabeza y yo siento que las están torturando pobrecitas de las muñecas veamos otra cosa de lo que se dijo mucho es de llamate le estaba bajando la calidad por así decirlo porque porque ya este corseto este plástico está integrado a la muñeca ya no hay forma de quitarlo así tú lo quitas ya la muñeca no está desnuda pero únicamente trae la falda eso le quitó mucha calidad a ojos de los coleccionistas entonces aunque está muy bonita pero más o menos tiene una cara un poco extraña esta bella ya se ve un poquito muy estilo barbie y lo que hizo hasbro fue decir no quiero hacer una muñeca igual a lo que es barbie voy a darle mi propio estilo y si se dieron cuenta con descendientes desde brads my little pony que secuestre a girls las muñecas son diferentes estas son más cabezonas las muñecas es una talla no tan delgada como barbie y la cabeza es un poquito más grande está muy bonito el diseño la ropa está muy bonita esta no es la básica básica pero si trae las guantes ya pintados sus zapatos son dorados están increíblemente bonitos no es del mismo tamaño que barbie por tanto no les quedan todos los zapatos las cosas que traen está muy padre en el caso de que es este disney colector que encuentran únicamente en liverpool de nuevo en el breviario si es una proporción más como las barbies que estamos acostumbrados las que podamos encontrar en cualquier lugar a estas no me sigue engañando como mis muñecas de antaño que para que el vestido se vea bonito trae adentro este papel y yo queriendo cortar esto y resulta ser que no era de cortar entonces vamos a ver para que el vestido se vea pachón veamos 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 trae demasiado papel demasiado todavía no lo acabo de quitar vean pobrecita ok el vestido es muy bonito es mucho más sencillo pero si se dan cuenta ya todos los vestidos traen esta incorporación de glitters todos brillan acuérdense que las muñecas están este diseñadas para las niñas que las niñas de cualquier edad nos encanten es otra cosa pero sobre todo están para que las niñas chiquitas les llame la atención y ahorita estamos en una etapa en que los brillos son ultra mega impresionantes esenciales y vitales en la vida de cualquier niña y por último está nuestra bella de disney colector esta es de disney store perdón y también viene muy bien asegurada si es una tortura sobre todo cuando era navidad y ya querías jugar todas las partes las que venía selladas las muñecas y de que quítala con cuidado y algunas no eran tan fáciles de safari de mamá papá me ayudan a esta hay algo que está haciendo disney store que personalmente me encanta los zapatos de las princesas no son de tacón son zapatos tipo flats por así decirlo igual trae su cantidad enorme de papel para que sea ahorita ok estas muñecas en promedio tienen el mismo costo esta está en 17 18 dólares en disney store es el costo normal allá les decía esta nos costó alrededor de 300 y cacho pesos esta está en 300 y cacho todavía y esta está en 299 300 pesos pero cuál es la diferencia de todas estas la calidad del maquillaje los detalles esta trae aretes esta también trae aretes la princesa de mattel no trae aretes el vestido como se les decía el corset lo trae pintado trae su coronita así pero el vestido realmente no me fascina y esta hermosa princesa esta hermosa bella de disney store no trae aretes pero trae un maquillaje muy bonito y lo que tiene es que es multiposable todas las manos traen articulaciones bueno muñecas codos brazos para que ustedes la puedan acomodar y darle la forma que más les guste ya la versión 2016 tanto las rodillas como los tobillos también son multiposables esta no es tan reciente pero está muy bonita las cuatro son mágicas en su forma en su diseño a mí me encantan este vienen cosas nuevas por ahí tengo yo algunas ever que vamos a abrir para presentarlas y para que las puedan tanto como yo disfrutar jazmín si son de este alberto bella y jazmín son también encantadoras pertenecen a la segunda generación de las princesas y son hermosas este felices fiestas fiestas igualmente rodolfo y pues continuamos recuerden que este lo que quieran ver de un boxing y demás lo pueden dejar en mensajes que pienso de la sobreexplotación laboral de barbie la sobreexplotación en que sentido en todo lo que hay sobre barbie porque si te das cuenta todas las licencias de todas las muñecas hacen eso y otra cosa barbie te enseña en su cultura que tú puedes hacer lo que quieras entonces es parte de la idea de desde una doctora, veterinaria ya por ahí salió lo que es desarrolladora de videojuegos que está sensacional es una plataforma muy importante para las niñas para las personas que les puedan decir que sé lo que tú quieras hacer o sea haz lo que tú quieras disfrútalo diviértete y bueno espero que lo hayan disfrutado tanto como yo a mí me fascinan estas muñecas y seguiremos con más unboxing de niñas y regresamos con verdad pues sí ya estamos aquí y este bueno aquí están las muñecas la versión esta es la es la más bonita la verdad la versión de Disney Store contra la versión de Disney Collector las caras son casi las mismas pero el cuerpo y el vestido hasta se siente este se siente la tela increíble y este se siente así como de como pegostiosa la de Hasbro la de Hasbro es muy 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 bonita pero al final es este una muñeca como común y corriente o sea como para uuuh y esta pues es más más elegante hasta 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 posa más elegante muy bien pues aquí están este la sección de niños y este les habíamos prometido en el capítulo anterior que les íbamos a enseñar algo de Ladybug y este y pues aquí tenemos la edición de 2016 convention exclusive de Comic Con la Ladybug que nos había pedido alguien nos había pedido entonces se las vamos a enseñar nada más se las vamos a enseñar y aquí está por si da el charolazo no sé en dónde en qué momento no da el charolazo pero para que la puedan ver la Ladybug y Cat Noir edición de San Diego Comic Con y esto es parte de nuestra colección ajá muy bien este pues bueno pues con esto terminamos este programa este les quedamos a de ver la sección de videojuegos pero en la la siguiente semana vamos a hacer un unboxing de dos o tres videojuegos que están sensacionales y antes que antes de irnos tenemos para ustedes quien ganó chantarán el Donatello edición mutations o igual si nos da tiempo de hacer algo de de videojuegos bueno pues el Donatello edición mutations este pues vamos a el señor random nos va a decir quién es el que va a ganar y el ganador va a ser tararán ok jocelyn 1993 alex uno eres quien ganaste este si si tal cual este se gritó cuando soltaste una de las esqueletas si lo siento este has ganado el Donatello mutations jocelyn 1 993 alex 1 que es este tu nombre comunícate a juegosjuguetes coleccionables arroba gmail punto com para que te este te digan cómo es que te los puedes ganar porque este juguete automáticamente se va a a la sección de regalos y nosotros pues ya no sabemos de ello hay otro lugar que se encarga de eso recuerda que tienes una semana para para recogerlo para comunicarte comunícate lo más pronto posible si no lo volvemos a regalar este si eres de solamente se puede dar a la gente que está en el país de méxico porque no lo podemos importar a otros países porque sale muy caro y estuvimos viendo y fue de tenemos que ver cómo le hacemos pero a lo mejor en algún futuro ahorita solamente en méxico y este por cuestiones de aduanas y si es del distrito federal pues puedes pasar por él tan fácil como eso tu mutations de spin master y ah si cierto recuerda tienes siete días para recogerlos muchas gracias también tenemos que enseñarles rápido les vamos a enseñar un unboxing de papos que es papos pues son figuras que son con calidad de museo como que con calidad de museo si resulta que los papos como pueden ver es una figura así viene pero la calidad y cuando le tomas una foto o lo pones en una vitrina es como si fuera de un museo y aquí tenemos a un escorpión vamos a abrirlo y aquí está el escorpión que si se mueve es no sé si la cámara los alcanza a ver el detalle de los ojos el detalle de la piel que está muy bien puesta la piel el detalle de la cola de cómo es el pintado la escultura aquí pueden ver los detalles y lo cual es increíble este lo ponen en un lo ponen afuera de su casa se lo ponen alguien y bueno van a saltar este de lo lindo y es son juguetes con calidad de museo que pueden encontrar en este en paladinos méxico www.paladinos así como suena paladinos méxico y ahí pueden ver en donde venden papos porque también hay dinosaurios hay personajes fantásticos este hechiceros guerreros caballeros y dinosaurios tipo jurassic park que próximamente traeremos para que ustedes lo vean está sensacional mira que padre vamos a dejar aquí el 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 alacán y el Godzilla o sea pueden ver la calidad de un bootleg contra contra el papo no pues nada que ver y rápido pues vamos a ver si encontramos un juego rápido que tengamos por aquí pero este mientras mandamos saludos a Jorge Reza algo de hero super DC super hero girls Mario Alejandro tenemos un cómic que les podemos regalar si mucha gente nos pide que se lo regalemos es un cómic edición especial de San Diego Comic Con y este pues se los podemos este dar próximamente pero el día de hoy tenemos otro regalo que nos mandan pero bueno vamos a hacer este un unboxing de videojuego tenemos aquí algunos juegos pero este fotónica o hexagón estos no los he jugado los bajé para que estuviera más rápido este jugar con ellos vamos con hexagón vamos a ver si tiene prendida la luz super hexagón órale que bonito super hexagón ok presión start ah eso es para es para el color vamos con el con el sencillo start música está increíble presiona derecha izquierda a la esquina para moverte ok se mueve esto y luego ah ya vi ah 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 te come te come te come bingo ok que bueno está otra vez ah tonto otra vez la música es como The Tron está sensacional otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otro nivel otra vez este start ok esto es más industrial Si le mueves muchacho A lo mejor se mueve Otra vez Bueno, pueden ganarme Y pueden mandarme Sus scores El score más alto Y lo publicaremos en la página El juego se llama Hexagon Lo pueden encontrar en la tienda En las stores Y está bien padre, me gustó este nivel Voy a repetirlo una vez más Otra vez No, no, no le puedo echar la culpa Que lo estoy un poco lejos, pero bueno Ok Muy bien Pues este fue el programa De los viernes Soy Bernardo Méndez Y el día de hoy tenemos para ustedes Un regalo muy especial Que va a ser un Dodge Charger De 1969 Cortesía de Toys Fair Toys Fair lo encuentran en Facebook Donde venden muchos juguetes Muy padres Muchos luz Como este tipo de juguetes O como este O como este Y también tiene mucho Hot Wheels Y pues este nos los manda Toys Fair Lo pueden Repito Lo pueden encontrar en Facebook Toys Fair Y lo que tienen que hacer Para ganarse este Hot Wheels Uno Es darle like A Toys Fair En Facebook Y después Puedes decir que aquí en el Hot Wheels Así de fácil Así de sencillo Y en el próximo programa Este Diremos Quien se lo ganó Recuerden que Eso solamente aplica en YouTube No aplica en Facebook Solamente en YouTube Tienen que dejar Un comment De que quieren El Dodge Charger Y darle like Al Facebook De Toys Fair Así de sencillo Así de fácil Y se lo podrán llevar A sus casas Totalmente gratis Cortesía de Toys Fair Y juegos Juguetes y coleccionables Soy Bernardo Méndez Estuvo conmigo Luz Adiós Juego amigos Nos vemos el próximo viernes Aquí con otro unboxing Para niñas O de juguetes de niñas Que no es lo mismo Así es Tenemos Vamos a tener videojuegos Juguetes Cosas del recuerdo Maravilloso Y muchas gracias Por estar aquí Nos vemos en el próximo Juegos, juguetes Y coleccionables Y se despide animal Adiós Amigos Adiós Adiós Los queremos a todos Adiós 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 Adiós